Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias a las personas que se suscriben a nuestro canal de YouTube. Gerencia para Todos en YouTube. Allá está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y también estamos realizando emisiones en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Así que les invitamos y agradecemos por que se suscriban a nuestro canal. Como siempre decimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos escuchan en la web. A través de todos nuestros canales en la web. Pueden tener todos los detalles de horarios, etc. A través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos. Miren, muy importante las metas. Tener metas para alcanzar grandes objetivos. Y nuestra recomendación de hoy tiene que ver con el hecho de fijar metas adecuadas. Pequeñas metas que podamos cumplir, además que nos estimulen. Pueden colocar metas pequeñas, poquito a poco, como dice la canción. Y alcanzarlas nos va a entusiasmar. Va a disminuir la, vamos a decirlo así, la tasa de frustración. Y va a provocar también que de una manera gravitacional una meta empuje a la siguiente. Y de esta manera alcanzar la gran meta o los grandes objetivos. De esta manera aplicas la Gerencia en tu vida productiva. Vamos al espacio comercial y después regresamos a Gerencia para Todos. A todos se percibe mejor. El cabrón es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la mitad. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de Seguros y Vida. Te apretamos cosas buenas. Es importantísimo que programemos las cosas buenas que nos van a ocurrir en nuestra vida. Por eso es tan importante la planificación. Miren, cuando comiences a planificar y veas que vas cumpliendo esas pequeñas metas para sumarlas en el camino hacia las grandes metas, tu nivel de satisfacción personal va a aumentar. Y en consecuencia, tu prosperidad. Aún en las circunstancias más difíciles. Por eso, aplica la Gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos.